Buenos días familia, estamos comenzando este día y este videíto con un poco de limpieza aquí en la casa están mis niños aquí conmigo, así que también se pusieron manos a la obra con un poco de limpieza aquí en la casita, en el cuarto levantar las camas, doblar cobijas, yo me voy a estar enfocando también en hacer un poco de limpieza en la parte de la cocina y pues ellos están aprovechando para estar risa y risa ya saben como hermanos, estarse ahí molestando también ellos ya saben que les toca hacer, cada quien va a estar doblando sus cobijas y ahorita me voy a enfocar en sacudir las camas mientras la gatita también aprovecha para estar jugando con nosotros porque ve que movemos las cobijas o algo y empieza también a estar bien contenta ya casi terminamos de hacer esta limpieza súper rápida, nada más para comenzar el videíto y pues no tener la casa tan desordenada en la mañana también estuvimos desayunando, así que ahora sí ya podemos comenzar este día ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, este día y este comienzo del videíto pues ya terminamos de hacer un poco de limpieza no lo vamos a hacer así muy profunda, ahora sí fue limpieza por encimita las camas, barrer, un trapazo por ahí, ya saben que cuando es un poco más profunda o más extrema algo así digámoslo yo ya muevo las camas, jalo que esto, que cambio aquello, que sacamos lo de abajo y que movemos por todas partes para que sea realmente una limpieza extrema más profunda pero hoy sí fue nada más así, leve zona porque me quiero enfocar este día que van a estar aquí conmigo los niños ya se aproximan las vacaciones, hablando de que los niños ya van a estar aquí conmigo ya se aproximan casi casi las vacaciones aquí todavía no es clausura, el único que va a tener digámoslo así clausura o que va a tener como evento es Cristian, recuerden que él va a salir de sexto ya para que comience la secundaria, ese sí es un gran cambio ya él que es el más grande, pues él va a pasar a segundo y Leo que es el más chiquito va a pasar a tercero así que yo estoy contentísima por Cristian para que ese mero día, pues él no va a bailar él no quiso bailar, les adelanto ese tema que no les había creo que yo platicado Cristian no va a bailar porque es muy penoso sí, el día de las mamis con trabajo bailó y eso pues nada más para mí pero en esta ocasión no quiso bailar así que pues nada más vamos a ir a recoger ese día papeles todavía no, creo que es la siguiente semana no recuerdo no sé si ustedes se acuerdan el día que fuimos con la libretita y que ahí anotamos nada más también les tomaron la foto grupal para que tengan su recuerdo del salón qué más, nada más vamos a ir por la documentación y pues nada más acá es muy diferente que en el pueblo recuerden que en el pueblo en la clausura de Jael tienen que llevar creo que padrinos algo así y les llevan que es un ramo de flores o un globo y pues tienen que ir a recibirlo algo así, a sacarlo o a recibirlo más bien, más bien creo que a recibirlo entonces pues a mí yo nada de eso se hace acá creo, no sé si estoy mal o no sé yo soy mamá principiante pero no me gusta nada de eso entonces pues ese día yo lo voy a acompañar a Cristian estoy pensando qué ponerme porque pues es un día especialísimo pero bueno, dejemos eso de lado todavía falta, yo ya estoy emocionada como ahorita van a estar aquí le digo que si les corto el cabello porque están un poco largos y pues que se echen un baño para que se quedan aquí bien guapotes conmigo yo ya más al rato también me arreglo y me pongo pues otra cosa ayer me planché el cabello y por eso hoy traigo una coleta pero yo creo que más al ratito porque todavía tengo cosas pendientes muchas, muchas cosas pendientes no sé sí, con el uniforme tengo aquí de lo pendiente que tengo es que estoy echando a lavar una poquita de ropa miren la gatita anda a ver y ver a Jacinto anda a ver y ver y anda un poco mejor Jacinto ya es bien latosote creo que ya se está componiendo ya está mejorando de sus alas ay Cachinto hola a ver chufla no por más que le insisto no quiere chiflar y miren ahí anda ya él y Leo juegue y juegue juegue y juegue ya no pueden esperar más las vacaciones en serio ya quisieran salir y aburrirse aquí en casa puro que hacer les va a tocar aquí conmigo aquí ya tengo la máquina para cortarles el cabello pues aprovechando que se van a bañar tempranito ya no van a salir creo más que al rato pues a jugar pero ya para que queden limpiecitos y aprovechando también que estoy lavando pues esa ropa que se van a quitar la lave a ver vamos a ver cuál le voy a poner esta del 9 Cristian no le gusta muy largo 6 12 no esa está muy ya muy larga creo que es esta del 9 a ti también ya te hace falta un corte o de que estás griñudo no te has peinado te hiciste rubio desde aquella vez que te pintamos el cabello ¿verdad? sí ahora sí eres güero aunque les duela y pues bueno ahora sí voy a comenzar a cortarles el cabello a mis hijos les digo que cuando hay días que andan bien destrampados como ahorita Leo él es el más pequeño y es bien latoso a él sí cuando de veras no está se siente que no hay nadie en la casa pero bueno también me alegra verlos contentos porque quiere decir que son niños pues contentos y sanos me agrada verlos así y pues aunque no parezca sí tenían un poco el cabello largo de los tres así que ya terminé y se andan pues terminando de dar su bañito voy cortándole uno primero se mete a bañar y así sucesivamente pero bueno quiero aprovechar miren para que pues ellos se vean guapos a pesar de que van a estar aquí en la casa pues que anden limpiecitos bien peinaditos y pues yo aprovechar esa ropita que ahorita se quitaron pues para lavarla porque está el solecito muy bonito y en el clima estaban diciendo que pues iba a entrar otra vez el huracán o algo así entonces pues si ahorita está el sol voy a lavar lo más que se pueda de esta ropa amigos ya después de un rato ahora sí ya terminé ya estoy este terminando mis pendientes bueno los pendientes poquitos que tenía el día de hoy la ropa está en la lavadora pero ahorita la voy a ir a atender porque pues yo ya tengo hambre ya es muy muy tarde de hecho ya se nos pasó pues hace mucho la hora de la comida pero también está por una parte bien porque luego los niños no quieren comer cuando yo les doy dicen no tengo hambre entonces ahorita con esta hambre pues yo creo que si van a comer porque ya es muy tarde solo que tengo tantito bistec a la mexicana que me sobró que más creo que nada más voy a ir a traer pues yo creo que huevito porque ya es algo rápido de aquí a que me pongo a guisar quería un arroz pero de aquí a que está se nos va a hacer más tarde entonces mejor un huevito con un ganiza hijos hay un poco de bistec en la estufa y pues ya también le di una trapeada bien bien rápida nada más por encima porque como estuve enjuagando y barrí allá afuera con el agua también pues ya estaba bien sucio aquí nada más le di una pasadita para que se secara y puse la jerga les digo que ya es bien tarde yo creo que vamos por un huevito y tortillas mis pequeños ya quedaron bañaditos y bien guapos con su corte miren yo como ando así pues en el quehacer en el proceso de quehacer me levanté un poco mi pantalón es un pants y me lo levanté porque como está un poco guango de la parte de abajo pues yo ya ni parece que tengo chueca la pata porque se ve ese efecto yo aquí lo veo así ahí está ya ahí está ya él ando en el proceso todavía de andar haciendo quehacer creo que así me voy a ir pues que que me vean toda chimotrufia en mi casa o en fin de semana ahorita vengo hijos voy a traer el huevito y que creen que allá arriba ahora sí mire este ya se rompió bien feo con el sol se hizo como chicharrón y lo agarre ahí las mostras y lo agarré y que se rompe pero mira ahorita vamos a ir a tender la ropa hola negra casi es allí ay no dejas que abra yo bien la puerta aquí viene Cris él es el que me va a estar acompañando ábrale ahí sí gracias échale ahí huevo y con ganas ahora ¿quieres un heladito? vamos a ir a alcanzar a la de los heladitos porque Cris quiere un heladito pasó ahorita por la casa pero yo dije primero que coman pero dice él que sí se le antoja ahorita van a comer de todas maneras ¿verdad hijo? sí ¿me das un heladito? buenas tardes buenas tardes ¿de qué hijo? tengo galleta Oreo fresas con crema napolitano capuchino limón pan con chile queso panditas y pues ahora sí vamos a empezar a hacer la comida ya fuimos a traer un poco de longaniza el huevo y las tortillas calientes así que voy a empezar a preparar pues solamente eso les digo que me sobró muy poquito viste a la mexicana pero pues mis niños están terminando de comerse su heladito el mío yo ya me lo terminé súper rápido porque yo sí tenía yo bastante hambre y entonces lo que yo sí quiero es comer pero bueno déjenme apuro para que pues veamos qué más voy a estar continuando a hacer este día pues es fin de semana y pues por lo regular están pues siempre aburridos para qué les voy a mentir es muy aburrido el fin de semana porque pues los niños están aquí yo no salgo y ellos tampoco no hemos organizado pues nada así concreto de que vámonos al parque un parque lejos y bonito algo diferente no nos hemos puesto pues así como que a planearlo entonces pues sí se me hace aburrido luego los niños también se me aburren aquí conmigo y trato de mantenerlos pues ocupados lo más que se pueda y pues como siempre pues me la paso haciendo pues limpieza aquel que hacer no me gusta pues que pase otro día y dejar la casa así porque pues aunque no parezca a mí me gusta tener limpio y obviamente para que ellos no se anden ensuciando también ahorita mi sobrina se fue no sé qué creo que fue con mi hermana pues a traer algo para que ellos siguieran jugando así que en lo que no está pues yo me voy a apurar a hacer el huevito para que en cuanto ella venga pues si quiere también comer un taquito aquí con nosotros ahorita le invitamos así que este huevito ya casi está los platitos ya voy a comenzar a servirlos para que comamos porque les digo que ya tengo un hambre como no se imaginan a ver donde se van a ir albaca vamos a ir a la feria y luego ya vamos a comer y le damos un tamale y le damos y al pack llegamos y ya llegamos a todo esto vas a llevar a mi hijo me lo cuidas me lo cuido con mucho gusto sí con mucho gusto me lo cuidas te portas bien hijo cualquier cosa me mandan mensaje a ver si por esa cosa quiere algo así ándale por si está de chillón no lloras otra vez como nos llegamos ajá que luego mi mamá se juega ay me quiero ir dice mi mamá tu tía y tu mamá que está allá ajá ah bueno ya no chilló ajá yo también luego se acuerda que cuando me llevaron también que chilló chillaste híjoles cuando me llevan una casa usted y hielo ajá ay no adiós ponte tu mochila adiós te portas bien también sí sí ah no está en la puerta de tu casa creo yo ya llevo suerte sí adiós vayan con cuidado ya pues corre ve con tu tía se fue mi corazón y ahora chicos que vamos a hacer sin el güero ay mamá qué vamos a hacer sin el güerejo lo van a extrañar amigos ya estamos de este lado leo ya regresó de pues de haberse ido con mi hermana fue un día muy largo y una noche muy larga porque pues creo no te habías ido nunca ¿no? sí sí ah esa es otra cosa dice que cuando se quedó en el hospital pero así que yo lo haya dejado ir pues con alguien más creo que no a dormir con alguien más pues no entonces ya está aquí leo ¿me extrañaste? sí ¿qué sorpresa me trajiste? una cosilla a ver tráela aquí está el detalle que me trajo güero una sorpresa es un labial es un labial pero en alcancía ¿en dónde te la ganas dijo? en los juegos de reventar globos en los juegos de reventar globos en la feria ajá de la feria ahí tenemos tus videos mi hermana me estuvo mandando un video donde pues yo estuviera viendo que que pues que estaba haciendo leo con mi sobrina ellos iban a la feria y pues nunca sale el güero entonces se lo llevaron pero les digo ya está de vuelta aquí en la casa dice Barbie son labial vámonos acompáñenme para ir a dejar a los niños a la escuela y el día de hoy voy a pasar a recoger la fotografía de la grupal la grupal de la salida de Cristian voy a apagar el cuadro lo de la lona y las sillas del día de la clausura y lo de la maestra puro dinero a ver si no les dicen nada bueno amigos mis niños ya se metieron a la escuela y yo estoy aquí afuera pues esperando a la directora no solamente estoy yo hay otras poquitas de mamis pues aquí afuera también esperando pero ya pasó media hora y nada más no veo que llegue miren ya se me yo ya tengo agua puesta también en la casa porque me voy a estar dando un baño así que mejor ya me voy para estarme cortando también el fleco que llevo días pensando en cortármelo ya nada más me peino así de lado y me hago mi chongo así que pues dije hoy me voy a apurar ahorita que los niños pues ya se fueron también llevo días pensando en cortarme el fleco pues aprovechar cuando los niños ya se fueron también ya me siento un poco más relajada y me puedo arreglar porque en las mañanas ando toda en fachas bien fodonga pues me la paso haciendo el quehacer pero en las tardes pues ya pongo mi agüita y me arreglo ya cuando ellos llegan ya me ven guapa y dicen guau que de hecho mis niños cada que me arreglo dicen ¿a dónde fuiste? ¿a dónde te nos escapaste? pero no nada de eso me quedo haciendo pues otros pendientes como la comida o aprovechando para ir a visitar a mi hermana ay amigos ahora sí me andan viendo hacer viscos pero discúlpenme ando viendo para arriba porque pues obviamente me estoy cortando el fleco y pues yo solita aquí no puedo me tiembla un buen la mano lo que no quiero es regarla lo que no quiero es que me quede chueco o me quede demasiado corto porque ahí si no hay solución ya me tendré que amolar y así dejármelo pero miren por más que le corto no me queda pues muy muy parejo nada más me estoy riendo porque ay que caras traigo pero bueno espero que se rían un ratito conmigo pero esto del fleco nada más no me quería quedar así que este día pues le tocó descansar a Julio y me está viendo batallar con mi fleco y pues él creo que tiene buen pulso así que le pedí de favor que si me puede estar ayudando a cortarme pues los cabellos que vea obviamente más largos o si lo ve muy chueco que le ponga solución que creen que ayer ya no me entregaron el cuadro de Cristian y pues hoy es otro día vamos a ver si hoy no lo entrega la directora si es que ya se los entregaron a ella pues ella no lo entregará a nosotras y miren y miren y miren ahorita con estas lluvias me preguntaron la vez pasada que como estaba aquí porque hubieron muchas inundaciones pero gracias a Dios aquí en esta calle pues no es más como hacia la carretera donde se inunda donde es muy transitado por los coches ahí sí se hizo muy feo la inundación en otras partes igual del municipio también pero gracias a Dios aquí con nosotros pues no no está tan feo más que pues los charquitos de lodo amigos que creen que no me volvieron a entregar no nos entregaron hoy o nuevamente el cuadro de sexto no sé cómo decirle si un cuadro tengo un gradito un cuadro de qué el cuadro de sexto año no sé si los han llegado a ver de esos que pues ya el último año y le sacan fotografía es que les digo no sé cómo se llama soy malísima para recordar muchas cosas pero bueno ese cuadro y nos iban a entregar otras fotitos pues no dice que no lo trajeron creo que nada más le faltaba el de Cristian y el de otra niña pero pues bueno quedó la directora que mañana ahora sí pues esperemos porque de hecho pues ese cuadrito lo quiero poner aquí en esta pared hay mucho espacio para ese cuadro y pues bueno lo tengo que esperar de hecho yo ya estaba presionadísima porque había que pagarlo desde la semana anterior y ya ahorita que lo pagué no me han entregado mi cuadro pero si es que ya nos lo entregan mañana así como quedaron ahorita pues ya se los estaré mostrando yo ya se los quería yo mostrar y yo misma lo quería yo ver pues para ver el diseño de hecho le dije a Cristian que él eligiera el diseño y pues ya pero bueno eso es todo por el video de hoy ya no hay más les quiero compartir pues aquí otro videíto recuerden que si les ha gustado déjenme su like un comentario compartir para que sigamos llegando a más personas y pues bueno nos vemos hasta la próxima bye bye